El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús. La Virgen de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los invitamos desde ya a que se comuniquen con nosotros a través del 0276-343-1662 y juntos vamos a hacer este Santo Rosario. Vamos a colocar las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta y también las intenciones de Radio Natividad, de los benefactores de nuestra emisora, de aquellos que hacen vida en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén y por supuesto, las intenciones de ustedes que están siempre en sintonía de nuestra emisora. 0276-343-1662 para dar inicio a este Santo Rosario. Tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios y a la Virgen. ¿Y usted? Pues bien, bendito sea Dios y agradecido primeramente con el Señor estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Quién es Luis? ¿El que está? Sí, señora, Luis. Tenía rato esperándonos, ¿no? Me encanta, no por el hecho de participar, sino para que el Señor nos ayude a todos. Amén, amén. Bueno, ¿qué intenciones tiene hoy? Familia que reza unidad, permanece unidad. Amén. 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 Siguiendo por las intenciones y la salud de nuestro Papa Francisco, por la salud y las intenciones de nuestro obispo Mario Moronta, sus enseñanzas, que a mí particularmente me ha llenado mucho, me ha aumentado mi fe. Él me da mucho apoyo con todo lo que nos está enseñando. Por nuestro párroco, el Padre Luis Merchan, para que siga adelante también él. Por el Padre Emanuel Perniarroa, de la Iglesia San Lucas, acá de la Capilla del Seguro Social. Por nuestro querido Padre Rector del Seminario, José Luis León Duque. Por el prehisterio, por el aumento de las vacaciones sacerdotales, por el crecimiento de la Legión de María. Por mis benefactores, por mis amigos, familiares, por todos mis vecinos. Por la salud de mi prima en Caracas, Betty. Por mi salud y el aumento de mi fe. Por Eliseña, otra fervorosa amiga y consecuente de esta emisora. Por Legia, por mis parientes, por Antonio, Leo, sus hijas, Gustavo, Gerardo. Que el Señor los ayude, que ellos siempre están pendientes de mí. Que Dios me les pague, que Dios me les bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a dar inicio a este Santo Rosario con estas intenciones. Y con las intenciones que nos están llegando también a través del 044-700-1533. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro ser enemigo libre en el Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Y hasta hoy me pesa de todo corazón. Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en tu vino misericordia que me ha de conceder el perdón de mis culpas. Y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los misterios gozosos. El primer misterio es la Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, llena el fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, en especial la manita de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sea la salvación del alma mía. Perdón Luis, por favor, si hay en la Eucaristía, yo quisiera que colocaran por el alivio y descanso del alma de Domingo Hernández. Dios, bueno, ya tiene varios años fallecido, que es el papá del Padre Sender Hernández, que él allá desde el cielo, pues, siempre, yo creo que él desde el cielo está viendo a su hijo siendo un gran sacerdote. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén María es Madre de gracia y es Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Amén, gracias Señora Chiquinquirá Dios te bendiga Amén Padre, yo quisiera acercar a mi nieto que va a continuar con el tercer misterio El tercer misterio El tercer misterio, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interperie Vigilando a su rebaño se les presentó un ángel del Señor La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo El ángel les dijo No temáis, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor Esto os servirá de señal Un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Este, Marcel Santiago Andrade Pernia ¿Qué intenciones tiene en este momento, en este tercer misterio? Nada, para pedir por la salud y por el país y por eso, que todas las personas que están necesitando ayuda médica y que aún no la tienen, pues, pues, bueno para pedir por todos los enfermos y todas las personas necesitadas Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sable María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, hoy y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Gracias, Dios te bendiga Bueno, muchas gracias Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad En este cuarto misterio gozoso La presentación de Jesús en el templo Recordándoles que pueden hacer su llamada A través de 0276-343-1662 Para que participen en este Santo Rosario Por la paz de Jerusalén Por la paz de Venezuela Por las intenciones del Papa Francisco Las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta También por todas las intenciones del Presbiterio Y por supuesto, las intenciones de ustedes Que están en sintonía de nuestra emisora Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Zoraida Corredor del Barrio San Pedro Señora Zoraida, ¿qué intención tiene en este cuarto misterio? Mire, las intenciones que tengo yo en este cuarto misterio Es por Venezuela, por esta enfermedad Que está empezando a azotarnos aquí Para que la vaya retirando Para que la gente también tome un poquito de precauciones Y bueno, porque de verdad que hay varios estados contaminados Y así también Y entonces para evitar cualquier epidemia fuerte que nos puede llegar Aunque nosotros tenemos aquí a Jesús de Nazareno El Santo Cristo de la Grita Que es el mismo La Santísima Linda Virgen Adorada de la Consolación de Tariva Que ya nos está cubriendo con el manto a todos Y nos está ayudando También pido por todas las personas que están hospitalizadas Que están enfermas Por aquellas personas que están angustiadas en este momento Para que mi Señor me le eche su ayudadita Su mantico Por todas las personas detenidas Por todos los inmigrantes Principalmente mi hijo que está fuera del país Con su esposa, mis nietecitos Para que me los ayude, me los cuide Me los bendiga, me los proteja Por mi otro hijo Para que me los cuide con él y su esposa y sus hijitos Por todas las personas que en este momento no tienen que comer Que andan sufriendo demasiado Por los santos sacerdotes Para que me los proteja Por nuestra iglesia católica Y bueno Y por todas las benditas almas del purgatorio Amén Amén Bueno vamos a colocar todas estas intenciones También de nuestra hermana Y las intenciones de aquellos que en este momento nos escuchan También y están privados de libertad Aquellos que están en este momento en un centro hospitalario Que están escuchando este santo rosario También aquellas personas que están siempre atentas Al llamado del Señor Que sea que le abran la puerta al Rey de Reyes Al Señor de señores Que este santo rosario sea de bendiciones Para que cada uno de nosotros Podamos sentir al Dios de Israel Al Señor Y podamos decirle un sí Como lo hizo la Virgen María Amén La presentación de Jesús en el templo Cuando llegó el tiempo de la purificación Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor Ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas Un cierto Simeón Hombre justo y piadoso Movido por el Espíritu Santo Vino al templo Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Ahora Señor Puedes dejar a tu siervo ir sin paz Porque he visto la luz Que ilumina a los pueblos Simeón dijo a María Este está puesto como signo de contradicción Y a ti misma Una espada te atravesará el alma El cuarto misterio La presentación de Jesús en el templo Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A quien nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenadera de gracia, señores contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenadera de gracia, señores contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenadera de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenadera de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenadera de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gracias. Se me olvidó otra cosita, también pido por la comunidad del barrio San Pedro, todos los médicos y enfermeras que están atendiendo en los hospitales, que también están sufriendo, que también tienen muchísima necesidad para que Dios me los cuide, me los proteja y me los ayude. Amén. Amén, Jesús. Que usted bendiga. Amén, Jesús. Amén. Señor Luis, voy a rezar el quinto misterio. Señor Luis, voy a rezar el quinto misterio. La señora Dulce. Sí, cómo no. ¿Cómo está, señora Dulce? Dios te bendiga. Bien, bien, sé cómo me la ha ido. Bienvenida a su casa, Rayo Natividad. Amén, yo sé que sí. Alabado sea mi Dios. Amén. ¿Qué intenciones tiene hoy, señora Dulce, en este quinto misterio? Bueno, primero, por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de oración, por todos los enfermos, los enfermos que están afectados por el cáncer, por todas aquellas personas que padecen el contagio del COVID, especialmente por aquellas personas también que se encuentran solas, que no tienen familiares, que les acompañen o les asistan estos momentos de angustia y dolor, por todos los sacerdotes, para que sean sacerdotes santos, por la conversión de cada uno de nosotros los pecadores, para que Dios nos ayude en este momento tan difícil que está atravesando toda la humanidad. Amén. El quinto y último misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iban a caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús contestó, ¿no sabéis que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. El quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Señora Dulce. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. También nos pueden escribir sus intenciones. A través del 0414-700-1533. Dice por aquí, Por el eterno descanso del alma de mi papá José Elías Delgado Pastrán, que mi Dios lo tenga en su santa gloria. Bendecida noche por el eterno descanso de Eliodina Maldonado y por todas las benditas almas del purgatorio, en especial por las más necesitadas. Hermana, ¿me pueden hacer el favor de colocar a mi papá en la Eucaristía? Vamos a colocar al señor José Elías Delgado Pastrán por 11 meses de su partida. Bueno, lo vamos a colocar también en las intenciones de la Santa Eucaristía. Buenas tardes, hermanos. Le pido encarecidamente poner en oración las intenciones del Papa Francisco, las intenciones del Monseñor Mario del Valle Moronta, por la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, y especialmente por el eterno descanso del alma de mi esposo, Jesús Humberto Mendoza Escalante, quien partió al encuentro del Señor el 7 de mayo del 2020. Intención de su esposa María Eugenia de Mendoza. Dios les bendiga. Bueno, gracias también a la señora María Eugenia Mendoza. Vamos a colocar también las intenciones del Señor Jesús Humberto Mendoza Escalante en la Santa Eucaristía. Buenas tardes, dice, pedir por el alma de Rafael Ontiveros, se encuentra hospitalizado por el COVID-19 en Estados Unidos. Y Paola Pereira de Ontiveros, salió positivo, pero gracias a Dios no está hospitalizada, porque tiene la bebé, que en estos momentos están bien. Bueno, vamos también a colocar a estas personas que en este momento se encuentran contagiados con el COVID-19. En especial a Paola Pereira de Ontiveros y al señor Rafael Ontiveros. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer a Dios por un día más de vida y por todas sus bendiciones, por la salud y protección del COVID-19 para mis padres Miguel Ángel Pérez y María Ruth de Pérez. Mis hermanos Gerardo Johnny, Alessander Pérez Moreno y sobrinos Angie Carvajal, Pérez Ochoa, que están en Cúcuta. Está por mi sobrino Miguelito Pérez Ochoa, que está en Chile, por Rolando y Yesenia Torres Pérez, que están en Bogotá. Marta Alejandra Torres Pérez, que está en Bucaramanga, por mi hija Lisette. Bueno, todas estas intenciones las vamos a colocar también en la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida tarde. Agradeciendo a Dios por todo lo que nos está regalando durante este día, por nuestros hogares, nuestra familia, hijos, nietos, en especial por Génesis Fernanda Colmenares Cárdenas, que está cumpliendo un año más de vida. Que Dios y la Virgen María le concedan muchas bendiciones. Y a Radio Natividad por permitirnos entrar en nuestros hogares y rezarle estas 53 rosas a la Virgen María. Bueno, gracias también a la señora María Eugenia desde Sorca, San Isidro. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Osberlis. ¿Qué intenciones tiene en este Santo Rosario? Bueno, por los venezolanos, por todos los migrantes, especialmente por mi papá y mis hermanas, por todos los niños en el mundo, esos que están padeciendo del hambre, por todos los enfermos del COVID y demás enfermedades, por los sacerdotes, seminaristas y por Radio Natividad y sus servidores y sus oyentes. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del Santísimo, parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso venerable, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Madre de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina llevada al cielo, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Gracias, que Dios me le bendiga. Amén, igual, sí. Amén. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros a través de 0276 343 1662. Dice por aquí, Dios les bendiga, les pido oración por el alma de mi papá José del Carmen Mora, por todos los emigrantes, por mi hija Zayda, por mi yerno Juan, que están en Bogotá. Bueno, también estas intenciones las vamos a colocar en la Santa Eucaristía. Buenas noches, bendiciones para pedir por el eterno descanso de Luis Armando Jauregui, quien cumplió cuatro meses de su partida al lado del Dios Padre. Bendecida noche, Padre, mis intenciones por las benditas ánimas, especialmente las más olvidadas y muy especialmente por el descanso eterno de mi mamá, Esilda Mireya Becerra Castro, que cumplió cinco años de su partida al encuentro con Nuestro Señor. Y si es posible, para que la nombre en la Santa Eucaristía. Por la salud y sanación de Marlin Becerra, Helen Herrera y Andri Chacón. Feliz noche. Gracias también por comunicarse. Aquí tenemos otro mensaje, dice por la paz del mundo, por la paz de nuestro amado país Venezuela. Hoy lunes, por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio, deseo pedir a Dios por Nuestro Señor, por la paz, salud y bienestar para Venezuela. Por la salud y el bienestar de mi hija Sara Leiva, por mi paz y salud espiritual, mental y corporal. Bueno, gracias a la señora Emily Merchan, la señora Luisana, por el eterno descanso de Glenda Caminos, Yahaira Roa, Lerdy Ávila, por Luis Caminos y Amanda Caminos. Por la salud de Guillermo Homie, gracias. Buenas tardes, describe la señora Teodora, dice buenas tardes, que Dios les bendiga siempre para poner en el Santo Rosario, en el Santísimo Sacramento a mi hijo Jonathan Bautista, por su salud espiritual y corporal en Bogotá. Con su esposa y hijos por Carlos y su hijo en Chile, por Ninive en Panamá, por Marjorie en Bogotá, por todas las benditas almas del purgatorio, en especial las más necesitadas. Bueno, gracias también. Bendiciones por la sanación de la señora Aura Elena de Contreras, por la salud de Blanca de Carrero y Mari Carrero. Dios les pague. Amén. Gracias a la señora que nos comunica también con nosotros. Por aquí nos escriben y nos piden oración por el niño Frei Lorenzo Sánchez Arce. Está muy grave en encomendarlo de mucha devoción a la Santísima Virgen María. Se encuentra fuera de Venezuela con COVID-19. También por aquí nos escriben agradecerle al Dios de Israel por todas las bendiciones recibidas, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestras vidas. Esto lo escribe mi esposa Andrina. Por la pandemia que se aleje del mundo y el Señor nos llene de misericordia para que Él, Espíritu Santo, ilumine a mi hija. Por la salud de mi hijo que se encuentra en quebrantos de salud. La señora Luz Gallanti. Salud de Verónica Andrade, Geraldine Villasmil, Sonia de Medina, Elilde Oquendo, Frei Lorenzo Sánchez y la señora Morela Meneses. Son algunas de las intenciones que han colocado nuestros oyentes en Radio Natividad. Agradecerles por tomarse el tiempo. De verdad que Dios me les bendiga. Todas estas intenciones las vamos a colocar también en el altar para que sea el Señor el que tome control de cada una de sus vidas. Por la salud de Yender Araque Mora que se encuentra en Chile para que el Señor lo pase sanando. Bueno, también vamos a colocar a Yender Araque en las intenciones de nuestra Santa Eucaristía. Vamos a colocar también en este momento a cada una de esas personas que hacen esa labor de seguridad que tienen también en la parte, en los centros asistenciales. Están allí también colocando en riesgo su vida para poder cumplir con ese fiel propósito que el Señor les encomendó. De estar atendiendo a todas las personas, no solamente del COVID-19, sino a aquellos que se encuentran con un quebranto de salud. Vamos a colocar todas estas intenciones a la Virgen María para que interceda por cada uno de nosotros. Para que interceda por todas esas personas que están también con un quebranto espiritual. Ellas que en este momento se encuentran desesperadas. Algunas que han tomado la decisión de quitarse la vida. Vamos a orar por esas almas también que se han quitado la vida porque el enemigo los atrapó y los tomó. Vamos a colocarlas a los pies del Señor a través de la Virgen María que interceda por ellos, interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. Dios nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Más bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Recordándoles que hoy tenemos la Santa Eucaristía a partir de las 7 y 20 minutos de la noche vamos a estar en nuestra casa de oración. Escúchenos a través de 101.7, 95.7 FM y ahora con la aplicación del Zoom pues también tenemos esa oportunidad, esa herramienta tecnológica que el Señor nos ha colocado para que ustedes puedan observar la Santa Eucaristía. Y nos pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube www.radionatividad.com. Allí pueden observar la Eucaristía también. Quiero colocar también las intenciones. El día de hoy pues mi madre está cumpliendo años, María del Rosario Pérez Vargas. También que el Señor te rame bendiciones en mi mamá y en toda mi familia que también en este día estamos llenos de gozo por su cumpleaños. Vamos a colocar también a todos los cumpleaños durante este mes de junio pues hemos tenido muchas bendiciones, muchas personas pues han cumplido un año más y bueno que sea el Señor, que siga derramando bendiciones en cada uno de ellos. Dios les bendiga a todos, de verdad agradecido con el Señor primeramente por ustedes, por estar allí en sintonía. Son muchos los mensajes que nos llegaron, no le pudimos dar lectura a todos, pero el Señor sabe sus intenciones, el Señor los conoce en los secretos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartió con ustedes este servidor Luis Martínez. Serán en una próxima oportunidad. Que Dios me les bendiga. Feliz noche. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.